buenos días chicos y chicas de mi canal de fitness y culturismo vamos a ver nuevos profesionales continuamente no hay fue increíble es de negocio del culturismo que cuando yo me inicié en el año 93 a entrenar y en el 97 empecé a competir era pues una federación internacional y feb estaba y feb estaba guava estaba nava y poco más vale ahora hay 80.000 federaciones todas intentan dar carnes profesionales todas intentan hacer ver a los atletas que son la hostia que como una profesión no es el carnet pro no de hecho la mayoría de la gente en su instagram se pone pues creo que se llama ernesto pues se llama ernesto y feb pro o se llama pablo pues pablo y feb pro etcétera etcétera no ahora resulta que ser profesional es un negocio y es un negocio para las redes sociales es un negocio para captar clientes como asesoramientos y como coaching vale como coaches de culturistas algunos culturistas profesionales españoles tienen un nivel que no sería ni un buen amateur hace 15 años o sea literalmente las federaciones de culturismo y hablo de todas no estoy hablando ni de y feb ni de guava llenaba de ninguna porque hay otras muchas más hay muchas otras hay dos o tres federaciones más que yo sepa están profesionalizando a la gente para sacarlos la pasta literalmente para sacarlos la pasta no el hecho de hacerte profesional implica una licencia profesional que sólo te permite competir en campeonatos de élite profesional en la cual hay que pagar por competir hay que pagar por inscribirse como competidor aparte de tu licencia y aparte de la licencia anual de la federación propia que pueden valer 90 100 euros 120 depende que federación también incluye la licencia profesional no si eres profesional pues incluye que durante cinco o seis años o lo que sea porque firmas un contrato de culturista profesional ojo es que es un culturista profesionales ya te dan un nombre un sobrenombre increíble teniendo en cuenta que hay casi 300 o sea en españa ya imagínate que casi renombre tienes que hay tantos culturas profesionales que ya nadie sabe ni quién son vale esto es un negocio y el que lo va a ver bien y el que no no el que quiera optar a ser culturista profesional pues mi enhorabuena en mis felicitaciones pero lo que era difícil es el culturista profesional en los 90 que había ganado un campeonato de europa absoluto un campeonato del mundo absoluto y en esa época creo que solamente dos culturistas españoles llegan a ser culturistas profesionales paco bautista y susana alonso en susana alonso en la categoría de femenina ganó el campeonato del mundo y el absoluto y paco bautista ganó el campeonato del mundo y el absoluto y no había más culturistas profesionales ahora hay cientos es evidente que no ha aumentado el nivel de culturismo en españa de hecho en los 90 había más nivel que ahora sólo hay que ver un open fit for en el año 2002 2003 o 2004 que el nivel de los culturistas en la fit for eran todos nivel campeonato de europa campeonato del mundo entrar en un sexto puesto en una fit for era como entrar en un mundial casi y ahora pues evidentemente muchos más campeonatos pero hay mucho menos nivel es evidente que hay muchos culturistas y sigue habiendo un buen nivel pero al final las federaciones lo que persiguen es que seas profesional y que les pagues la licencia normal de la federación más la licencia profesional que supongo que que la licencia normal la pagarán los atletas normales supongo y la profesional que tengo entendida que son unos 300 euros al año la pagan los profesionales y además obligan un contrato de cinco años o seis no me acuerdo exactamente pero me ha dicho algún culturista profesional de los que conozco que haya montones y culturistas que no valen gran cosa que les ves en el gimnasio y te dicen yo soy pro yo soy profesional de men yo soy profesional de classic yo soy profesional de men físic short de infinidad de subcategorías y les ves y no valen apenas o sea no valen apenas quizás y pues mira hace poquito me encontré con tres en el gimnasio maxi de leganes tres culturistas que decían que eran profesionales eran tres men físics y los tres sean pro y ya te aseguro que ninguno de ellos valía una puta mierda pero una puta mierda iban me lo dijeron fíjate hablando conmigo me vieron fuerte me vieron más fuerte yo que ellos me dijeron nosotros somos culturista profesional tú de que federación compite digo no yo no compito a no compites podría yo compito de vez en cuando en guava o en nava o en aez por competir por pasármelo bien y ya está podría sustar al culturismo profesional en classic me dije me dijeron y le dije para qué para tener que salir a campeonatos internacionales fuera de españa pagarme yo todos los viajes no tener sponsor no tener patrocinio tener que pagar en vez de una licencia a 100 euros tener que pagar 300 euros y creo que uno de ellos me dijo que encima te obligaban cinco años a ser profesional para eso nombre yo estoy ahí para pasármelo bien yo tengo 45 años y compito compito para pasármelo bien no para ser un esclavo del culturismo y evidentemente yo como entrenador personal y preparador de fitness podría ser un pequeño plus el hecho de que yo pusiera en mi instagram se llama rodrigo bermejo trainer o en mi canal de youtube rodrigo bermejo trainer que fue un culturista profesional pues podría ser algún pequeño plus pero no mucho porque mis clientes se fían de mi experiencia que está basada en 30 años yo llevo 20 casi 30 años casi 30 años llevo en el culturismo desde con 16 fíjate y tengo 45 pues 29 años yo creo que eso es más importante la experiencia de un culturista y la experiencia competitiva de competir más de 50 veces que un carnet de profesional que básicamente hoy en 45 años un chaval haciéndose tres ciclos al año tres ciclos al año en cinco años obtiene ese carnet profesional de cualquier categoría que te lo propongas porque están dando 5 y 6 carnet profesionales en cada campeonato 5 y 6 carnet profesional en cada campeonato nacional y en campeonatos clasificatorios etcétera etcétera cascas o sea es una tómbola hoy día si tienes un poquito de dinero y te haces unas cuantas preparaciones acaba siendo profesional en el quinto año cuando antes era imposible ser profesionales a ramón gonzález le llevó muchísimos años hasta que no tenía 39 años o 40 no se hizo profesional y era un culturista te puedo asegurar de los mejores de españa pero vamos pero con diferencia muy poquitos de los que hay ahora hoy día se podrían colocar al lado de un ramón gonzález con 39 años bien colocado encima del escenario de la fit for que era impresionante verle y ahora pues hay culturas profesionales pues como yo digo de pacotilla es culturista campeón de mi portal quiere ser profesional que es lo que yo digo en un vídeo no culturista de pacotilla sabes campeón de su portal quiere ser profesional hoy día todo el mundo quiere ser profesional muy bien chicos eso es un vídeo crítica a los profesionales profesionales de nada profesionales sin físico profesionales sin tamaño profesionales que tienen que hacer de todo para sacar dinero para pagar las licencias para pagar los suplementos para pagar los fármacos y todo para vacilar en el instagram y hacer asesorías que rara vez van a superar todos sus gastos como culturista todos sus gastos como sus como culturistas entonces bueno ahí está el negocio y vosotros como culturistas amateurs no entréis en ese negocio de profesionalismo del carne profesional dice para qué lo quiero para gastarme una pasta yo prefiero ser un buen amateur mil veces un buen amateur mil veces que un profesional de última fila es decir si eres un buen culturista de campeonato españa gánalo 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 diez veces como hizo salvador ruiz sabes y ser el mejor culturista amateur de españa de ahí a ser el último de los culturistas profesionales del mundo prefiero ser un buen amateur es una réplica es una reflexión y sobre todo una reflexión a los que a las federaciones que lo único que quieren es sacaros la pasta chicos sacaron la pasta los que se están haciendo profesionales pero del dinero son ellos no nosotros como culturistas que nos están dando los carnets como si fueran caramelos vale ahora hay más profesionales que nunca y sin embargo el culturismo no ha aumentado de nivel de hecho en los años 90 era un culturista un culturismo era mucho mejor en físicos en categorías en líneas en todo y había muchos menos profesionales evidentemente el que llegaba profesional era el que tenía un gran potencial hoy día llegaba profesional básicamente cualquiera nos vemos chicos el próximo vídeo chao